Comenzamos la semana con 22 nuevos casos de coronavirus COVID-19 y afortunadamente sin fallecimientos, ya sumamos 70,746 los casos en el estado de Morelos. Y mire, cuidado, tenga precaución, se están incrementando los casos a nivel nacional. Ayer se dio a conocer que nuevamente se retoma la información diaria de los contagios a nivel nacional.